Carmen Salinas lamentablemente está pasando por un momento sumamente difícil. Ella ha tenido que hacerle frente al aislamiento y al padecimiento mundial, con la pérdida de muchos de sus familiares. Ahora acaba de trascender la noticia de que tristemente acaba de perder la vida su hermano menor Rubén Salinas. De acuerdo con la información que se compartió a través de medios de comunicación, el hermano de la actriz perdió la vida a causa de un paro respiratorio en Ciudad Juárez. La pérdida de Rubén Salinas ocurre a unos cuantos días después de que Carmelita compartiera en su cuenta de Instagram una postal donde recordaba los seis meses de la pérdida de su sobrino, Sergio Salinas González, a quien con muchísimo cariño le dedicó un emotivo mensaje que dice lo siguiente, Hoy 27 de enero cumple seis meses de haberse ido con Dios nuestro Señor, mi adorado sobrino. Sergio Salinas González, que descanse. Sin duda alguna el 2020 fue un año muy complicado para la actriz, ella padeció la pérdida de muchos familiares, dos de sus primas, su sobrino, otra sobrina en noviembre su hermano mayor y por si fuera poco también la esposa de él, con la repentina partida de su hermano menor. Rubén, esta es la séptima pérdida que la actriz de 83 años de edad tiene. En este último año, ella tuvo que despedir a su hermano Jorge y a su esposa, María Eugenia, debido a que se contagiaron del padecimiento mundial. Carmen Salinas es una de las figuras del espectáculo que promueve continuar con todos los protocolos de salud que dicte la autoridad entre sus seguidores y fanáticos a través de redes sociales. Incluso ella le responde a los detractores. En una fotografía que publicó junto con su hermano Jorge, la actriz escribió el siguiente mensaje. Esta a** enfermedad en la que muchos no creen y se nos aconseja no salir de casa ni hacer ahorita fiestas y a muchos les da igual y siguen sin tapabocas y en fiestas. Por el amor de Dios, cuídense, cuiden a sus padres y hermanos mayores, se los pido en nombre de Dios. Debido precisamente a los protocolos de salud que se han dictado, al menos en México, Carmen Salinas tuvo que estar presente de manera virtual en la ceremonia para despedir a su hermano Jorge y a su esposa María Eugenia. Ahora, ante las pérdidas de sus hermanos Jorge y Rubén, Carmen Salinas le pidió a sus seguidores que por favor la acompañen con oraciones por sus descansos, asegurando que con ellos compartió una infancia dichosa. Sin embargo, debido a que Carmelita Salinas quería perseguir sus sueños de ser artista, se tuvo que alejar por unas temporadas de su familia. El ímpetu y las ganas de sobresalir en los escenarios la colocaron en el lugar que ahora está. Asimismo, en días pasados, Carmen Salinas reveló que las pérdidas de su familia han mermado bastante en su estado de ánimo. A través de medios de comunicación, ella mencionó, triste estoy, pero por la pérdida de mis familiares. No por estar en mi casa, siempre me ha gustado estar en mi casa. Es una casita pequeña, pero llena de amor y tranquilidad. De repente vienen mis nietecitas, que son mis vecinas, pero con su cubrebocas y teniendo todos los cuidados del mundo. Como lo hemos visto, no solamente en el caso de Carmen Salinas, sino con nuestros amigos, familiares y personas cercanas a nosotros, este padecimiento sigue muy presente. Ahora es cuando nos debemos de cuidar muchísimo, no dejar las cosas a la ligera. Por eso nosotros aquí, en el Muro de la Fama, te pedimos que por favor te cuides mucho. Sigue las medidas de seguridad, utilizando de manera adecuada y correcta tu cubrebocas, lavándote las manos frecuentemente y manteniendo la sana distancia. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Si quieres seguir viendo nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.